¡Utzi, paquea, misil a una! ¡Utzi, paquea, misil a una! ¡Junza y ven! ¡Junza y ven! ¡Junza y ven! ¡Junza y ven! Está muy caro. ¡Van! ¡Aquil son los baños! Con los ladrillos, en Arriola, en 17, seguido y en Arriba, en 17. Días que no la púva en el tiempo, los del Hosted. hay una nosotras vemos una no, 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 no en el hostel de la viola que está siempre abierto ahí y es un terreno que el índice está tirando una puerta y está comprando con los puestas o bien, a estos grandes cámaros en la fila, los abiertos de ellos están a gran diferencia y los abiertos de la fila van a ir a la cara a saber que con 10 años se usaba hasta el fin que el índice Esto es privado, ¿eh? Es privado. Un indicador era propiedad privada. Por favor, no paséis, ¿vale? Por favor, no se puede pasar de aquí, ¿vale? Esto es propiedad privada, ¿de acuerdo? No, sin martíos, ya. Esto es privado, ¿vai? Ahí está. Ahí, no privado, ¿eh? Si la pasa, ¿eh? La licenciación, vaya... No sé, no.